De esa misma cámara tú editas, ¿crees? ¿de Claudia? Sí. Claro, está la camarita. ¿La quisiste, la loca? No, la loca está con una cámara. Con una cámara de verdad, ¿no? Es que es de verdad. Fabuloso. Ay, qué linda tú estás, mi hermanita linda. Como yo desde los 12 años, prácticamente estoy en el mundo cultural, desde los 15 empecé a trabajar en la televisión, tuve la suerte de actuar, lo mismo para películas americanas, que para todas las cosas que hice en Cuba, donde tanto aprendí. ¿Quieres que te la vuelva a cantar? ¿Quieres que te la vuelva a cantar? No sé. ¿Cómo se queda? Quédate, quédate ahí. Corazones rotos que van por la vida, agotados por la despedida. Corazones rojos, cubiertos de heridas, que terminan a la deriva. Corazones rojos de gran fantasía, que se abrazan mientras se espían. Corazones sordos de oír repetida, la mismísima melodía. Corazones vacos, corazones guías, nómadas en su querer. Reinos de la soledad más fina. Corazones rojos, corazones rojos de alma saltarina, que se pierden por la venida. Yo soy uno de ellos, tengo que cuidar de mí, de los demás corazones. Yo soy uno de ellos, tengo que cuidar de mí, de los demás corazones. Corazones, corazones solos, corazones solos de alma saltarina, que se pierden por la venida. Esa, esa que voy yo. El más interesante es precisamente el que está formado por jóvenes, porque uno tiene la ilusión de que puede, de alguna manera, influir en el pensamiento de ustedes. Una muestra que ha sido seleccionada pensando en que ustedes van a interactuar. Quiero que sean muy críticos, que se despojen de cualquier perjudicio, en la relación, no. No, you just ask how many questions that you have. No. Nosotros estábamos juntos en el Teatro Campo Amor cuando Juan Ramón dictaba sus conferencias. Niña, hasta la forma de caminar. Acuérdate que yo conozco a tu madre desde que era jovencita. Acuérdate de eso. Sí. Y a tu abuela. Ay, qué increíble. Que era maravillosa. Tan inteligente. Y luchadora, con asma, trabajando y estudiando sociología. Yo tenía como... Y que la tenía, claro, si yo la veía, que ella la llevaba al aula a veces a Claudia, a otras veces a ti, a veces a las dos. Era una asmática de las manos malas. Y a los 40 años fue que se le inició. Sí. No fue jovencita, fue a los 40. A mí a los 17. Sí. No, yo soy asmática. ¿Y aquí no te ha dado más? Ayer sí tuve que usar el spray. Porque fue muy fuerte. Había mucho aire. Porque esta persona tiene mucho del mulatón. De mi... El rico mulatón. De mi papá. De mi papá. ¿Es esa Monica? La Monica. Hi, Susana. Hi, hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much for doing that. Oh, you're welcome. Thank you. Hi, I'm going to get started. This is in collaboration with the MBPC. So I want to introduce you now to Leslie Fields Cruz of MBPC. Thanks, Lamonia. Hi, I'm Leslie Fields Cruz. I'm the Vice President of Operations and Programming with the National Black Programming Consortium. And I, like Lamonia, want to thank you for coming out tonight. I'm really happy that NYWIFT, when I contacted Lamonia, I said, I think I have a program that you might be interested in. She jumped on it. So I'm really, really happy to have NYWIFT on board. But I'm also really thankful that I met Lulis Notario. Other countries and other cultures, and how that sort of closes down a door. We sure are still open, but we are in a great game. We've seen films by American women filmmakers. There's, there seems to be more the same in the sensibility between our countries. These are films about people and families and love and death and history and age. And they felt very female to me and much less different than the same to the sensibility of women I know in this country. How do you feel about that? My documentary is Each Other, The Young Couple We Love. And I want to get an approach to this feeling in young people, no matter if it's in Cuba or in Hong Kong. And they are very special. And I see myself as a human being getting close to a couple of human beings. So that's what's important to me, the fact that we can communicate even with just, with just, with words or without words, with music, with everything. But we can, we must to communicate each other. What's important to me, the person who's of the world, with just, with the experience, with us to learn, with the experience, with the power, with the love, with the passion? Soy como aquel que me habló del amor Concuente hacia Dios Infinito que nos une desde el centro Nuestro elemento sin reparar el intento Alegría y movimiento Fragilidad Evocando sentimientos desde la música Soy como aquel que tardó en regresar Y no quiso volver a quebrantar su fe Esparciendo su ser como polvo Con el viento sin fundamento Y camino hacia el cielo O sea, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Pero podemos, debemos, comunicarse y el amor Soy como aquel que en la esquina del bar Acabo de nacer y duerme Entre arroyos y suspiros Entre pizzas y latinos Muy inconvenientes Y me dio tanta gente De un peligro suficiente ¿Verdad? 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 ¡Oh, es muy bien conocido! ¡Hola! 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 ¡Hola a Ana! Hola Justa conocido Bien, bienvenidos Bienvenida Un placer de personas y la serie de los intereses han estado hablando sobre esta serie. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el director de la cinema. Gracias por ver el video. Así que tenemos mucho trabajo. Y, claro, Gloria Rolando no ha sido recibida. Así que no está aquí. Ok. Así que solo 3 minutos. Ok. 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 A ver si van a eso. Yo no lo puedo hacer. Claudia Rojas, soy actriz y realizadora. Hago cine independiente. Milena Almira, I work at the Cuban television and the film industry. A lot of my work is independent filmmaker. Soy Marino Ochoa, soy realizadora y la autora del proyecto de la Mediateca de la Mujer Realizadora. En esta proyección hay un material que es el mundo de Raúl, que lo filmó una maravillosa camarógrafa, Yanay Arauz, que murió con 29 años. Ambas, trabajamos con ella. Both Milena and myself work with her. Y yo les pido por favor un aplauso como homenaje. Y yo les pido por favor un aplauso como homenaje. Bueno, mi nombre es Luis Miltario. Soy un estudio de filmes y también trabajo en la Cuba de la Mujer Realizadora de la Mujer Realizadora de la Mujer Realizadora de la Mujer Realizadora. Y ahora voy a usar más video, más media. Eso es lo que se llama Mediateca. Lo visualicé de esa forma en la que está, con la tierra roja y como un churro. Con el suelo rojo, ella estaba vestiendo rojo como una diosa. Como ella ha lidiado con las violaciones a las cuales fue sometida. Y como ella llega a la generosidad del perdón. Y como llega a la conciencia de su propia inocencia. ¿Qué le da? Le da paz. Le da paz. Le da paz no solo a su corazón, sino que lleva la paz al corazón de otras mujeres con experiencias. Me he hecho tres películas cortas en esta exposición. Dos de ellos, los he hecho durante la escuela. Hubo proyectos de la escuela de la escuela. Un filme de tres minutos, es un filme muy corto. Y otro es el trabajo final de la escuela de la escuela. El otro es un filme de documental, 23 minutos. Es un filme muy independiente. Es sobre un grupo, un grupo de artistas visuales. Muy joven. Y hay una diferencia entre ellos porque el niño es muerto. Y cómo se involucran, cómo se enamoran también. Deben ver el documental, es hermoso, me encanta. Yo también lo llevo. Lo llevo un año todo, casi todas las semanas. Yo traje un documental de 20 minutos, uno de 27 y uno de 4 minutos. Es acerca de una mujer blanca que nacía en el principio del siglo XX. Cuando Cuba se convirtió en la república. Fue en el siglo XX. Es una mujer blanca. Fue la hija de un esclavo. Sus padres eran esclavos. Hija de vientre libre. No hay nadie sin historia. En la más común de las personas hay una historia. Que puede incluso representar la historia de un país. Es sobre muchachas jóvenes de una zona del país. De Cuba. Que se escriben con agencias catalanas de amistad. Con fines matrimoniales. ¿Qué celebramos hoy? El cumple de Marina. Hay que grabar a Susan a lo que no sirve de banda sonora. La 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 la. Ma el mio mistero hay chiuso in me. Y el mío nomen es un soprano. La 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 Los Check人 Ramos un avance un Danilo pero una de las la mayor importancia que yo le veo a este proyecto es hablar de la diaspora o sea de enterarnos de que está pasando con la mujer cubana en todas partes del mundo aunando fuerzas, aunando emociones aunando poder latino Yo empecé con Rene Pereira en el Distrito Federal Él fue discípulole de Leidad Strazberg Él fundó esta academia en México, que se llama Actors of the Method. Todos los miércoles teníamos clase con cámara. Y él me dijo, Claudia, la cámara la quiere. Y me dijo, en algún momento, Claudia, cámara, la cámara te ama. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres ser universal, ser auténticamente local. ¿Qué esperas de suceder en el próximo resultado de esta exposición? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!